Moneda de Unquetzal de Guatemala, año 1950. Cuenta en el reverso con una paloma estilizada incluyendo la palabra paz, que celebra el fin de la guerra civil el 29 de diciembre de 1996. Tiene arriba el texto, paz firme y duradera, a la derecha Unquetzal y abajo la fecha, 29 de diciembre de 1996. Su forma es redonda con canto estriado. En el anverso cuenta con el texto República de Guatemala, y su escudo de armas conformado por dos rifles, y dos espadas enlazadas con dos ramas de laurel, al centro un pergamino, con la leyenda Libertad 15 de septiembre de 1821, y en la parte superior un Quetzal como símbolo de la independencia y autonomía de la nación. Es una moneda de latón bañado en níquel, con un diámetro de 29 milímetros, un grosor de 2.4 milímetros y un peso de 11 gramos. Se emitieron de 1999 a 2012.